Sí, es una continuidad de que habíamos empezado el año pasado, ahí cerca, atrás de la escuela industrial, atrás de la ENED, nosotros, estaba toda la vereda tapada con los montículos de tierra, sacamos la tierra, recuperamos a la gente para que pueda ir, porque caminaba en la calle, entonces recuperamos y la gente empezó a volver a caminar por ahí, por la vereda. Después se hizo una exclusa atrás de la ENED, también ahí cerca de Fátima también se hizo una exclusa, acá se está levantando, se sacó la tierra de esos montículos, recuperamos la vereda y ahora vamos a tratar de restaurar la baranda que tenía antes, entonces para hacer eso teníamos que limpiar el terreno, entonces vamos a recuperar la baranda que ayer sacamos, que estaba casi en el agua, con la grúa la retiramos y después vamos a continuar también, bueno, ya hace dos meses atrás se recuperó también la vereda desde el puente de la avenida Italia hacia la terminal, que también recuperamos para que la gente pueda ir caminando por la vereda, y hoy más tarde vamos a sacar dos árboles que se habían caído, y bueno, va a venir la grúa para levantarlos y sacarlos, que se ven ahí en la barranca, así que con tiempo vamos a ir recuperando todo lo que es la costana, la faustina molina, desde el puente Sarmiento hasta el puente Azcazúbe. Aquí donde estamos ubicados hoy, a metros del puente Frondizi, ¿se va a hacer una especie de mirador hacia el río? Acá, en esta parte, es recuperar la baranda, pero al frente de la escuela comercial, que ahí hay dos partes que están cerca, de hace tres años atrás, que están cerca de Allende Yuyo, que iba a intervenir la provincia de recuperación de la barranca, bueno, nosotros ya estuvimos haciendo unos cálculos, unos estudios, unas mediciones, para recuperar esa vereda que se cayó, y es más, ganarle un poco al río, hacer un estilo mirador, aprovechar que tenemos que intervenirla, con tratar de poner todo el mismo tipo de iluminación de LED, recuperar la vereda, ahí hay algunas baldosas que es medio incómodo caminar, al frente de la escuela, bueno, vamos a ver si se acomoda todo ese sector, en el transcurso del año. Sin novedades de las intervenciones que prometió la provincia, ¿no? Que yo sepa, hasta ahora no, no tenemos ninguna noticia, y por eso nosotros, para la ciudad tenemos que intervenir en algunos sectores, gastos que no ocasionan, pero bueno, lo podemos afrontar medianamente, con un plazo como nos venimos, que empezamos el año pasado, con el Frente de la Industrial, y es tratar de recuperar todo.